En directo desde Murcia, el centésimo, el septuagésimo, quinto día consecutivo de los estros. Esta es la pasarela, costruosa, construida sobre acequias, que sería la única forma de pasar el muro, que está partiendo la ciudad en dos, una vez construido. Por eso la gente lleva nueve meses consecutivos de protestas diarias. Nueve meses. 12 de julio de 2017, 12 de septiembre de 2017, 13 de junio de 2018. La gente no quiere muro, y no quiere que el torredor del Mediterráneo, un tren de mercancía, que tiene algún tipo de mercancía, transportará mercancías peligrosas, circule junto a institutos, viviendas, comercios, colegios, en definitiva, en el pleno casco urbano. Así que estamos en la casa de desarmiento. La pregunta habitual de dónde está la policía, pues hay policía. Pero ahora sí se curva en los laterales. Y ahí, como siempre, la gente, en el pleno casco urbano, en el pleno casco de desarmiento. Y ya son casi las 10 de la noche, porque sin importar la policía que se inducir a la doctora, y también la cocina ¿eh? Por eso, ¡Gracias! Ahora se escuchará mejor seguramente. Estaba comentando que llevamos 275 días consecutivos, 9 meses, 9 meses. Del 12 de septiembre al 13 de junio, 9 meses. Gracias, José Antonio. La gente se llama los medios y aquí José Antonio también es nuestro técnico de sonido hoy. Todos somos aquí técnicos de sonido, difusores, promotores, todos. Y decía que 275 días duramos más que los ministros. Duramos más que los ministros. Se nos fueron todos de golpe. Y ahora los que vienen no duran ni 6 días. Pues nada, que se vengan las vías, que se vengan las vías todos los días. Así es, felicidades a todo Antonio. Aquí decimos Antonio y nos miran 14 o 15. Hoy esta plaza con música popular. Se nos han incorporado y con Ana Jiménez aprovechando para bailar lo que puede, hasta que el cuerpo aguante. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Masín huerta. Que se venga para acá, Masín, vente para acá, vente a las vías. Que aquí puede estar todos los días. Aquí hay todos los días. 275, es que es pensarlo y es tremendo. Aquí ahora llega Joaquín, el cura, que ya lo vemos ya sin la muleta, aunque aún ranqueante. Todavía algo convaleciente. Sí, aquí hoy, José, tenemos fiesta. Esta revuelta de la huerta, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y además hace una temperatura bastante agradable, no así los días anteriores. Hay que tenerlo en cuenta que ahora se va a hacer difícil que se junten muchísimas personas. Porque muchas también, pues, tienen alguna vivienda o algún familiar, vivienda en la playa, muy típico. Y entonces, pues, también se merecen un descanso. También se merece un descanso. Teresa analizando el estado de salud de Joaquín. Pero bueno, la gente de Murcia no se rinde, eso está carísimo. Aquí vamos a continuar. Siempre, gobierne quien gobierne, mientras haya muro, va a haber gente en las vías, todos los días. Absolutamente todos los días. Más luego, pues, por supuesto, las protestas adicionales que hay, como la de los pensionistas. Bueno, esas que prácticamente están todas las semanas, todas las semanas. El próximo día 21 también va a haber una, va a haber un, al menos un autobús o más, de gente de aquí, del barrio. Gente de Murcia que esté interesada en acercarse a la asamblea regional. Donde va a tener lugar, pues, unas decisiones que pueden ser relevantes. A ver si, posteriormente, nos conectamos, nos coincidimos aquí con Joaquín Contreras, o alguna persona también de la plataforma, y nos comenta en detalle qué decisiones van a tener lugar en la asamblea regional el próximo 21. El próximo 21, que será el próximo jueves de la semana siguiente. Buenas noches, Teresa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, bien. Tengo varios días que no he venido por aquí, y estaba un poco desinformada. Le he preguntado a Vicky sobre el tema de aquel informe que vino de la Universidad de Valencia, y me ha dicho que se está a la espera de que se resuelva eso desde Madrid. Está en Madrid, ¿no? No lo sé. Y, bueno, porque se está... Vamos a ver si tenemos noticias pronto. Se está a la espera, y que una vez que se esté aquí, se pueda parar, se pueda parar el trabajo de las vías en superficie que están haciendo. Y... Vamos a ver si tenemos pronto noticias de eso. Sí. Y... A ver, y mientras tanto, pues la verdad es que aquí, esta gente de yo, vengo menos, porque vivo más lejos, pero... No. Aquí hay una gente estupenda con una... Que te saques. Con una... ¿Eh? Que te dea. Con unas ganas de... 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 De movida, de la que sea, reivindicativa, festeras... Ahora están organizando una cena para... Para el día... La noche de San Juan. Sí. Que va a ser una... Una fiesta... Muy... Muy bonita. Y es lo que tiene... Lo que tiene esta gente. Que... Aunque se esté con mal humor, siempre hay... Gente que está... Intentando que nos lo pasemos bien... Y que haya buen... Que haya buen ánimo. Si no, no se aguanta tanto tiempo... Como... Estamos aguantando, como se está aguantando... Aquí. Se han cumplido ya nueve... Nueve meses. Nueve meses ya. Sí, sí, sí. Ya un parto... Un embarazo... Y estamos a la espera del parto, que es... La resolución que tiene que venir desde Madrid... Donde se ha presentado... Ese... Ese informe de la Universidad de Valencia. Que eso va a ser ya... El no va más. Eh... El... El poder para... El poder para esto. Y ahora pues ya están los del PP por ahí diciendo que... Que por culpa de... Por culpa de... De Sánchez. Que se va a parar... En lo de... En lo del AVE. Y que vamos... Que ellos van a tener la culpa y que tal. Y... Desinformando o mal informando a... A la gente. Y nada... Porque nada de lo que dicen es... Es cierto. Así que... Pues a ver... ¿Te vas a ir el martes para Madrid? No. 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 Es que yo tengo problemas con... No puedo estar tanto tiempo sentada. Es demasiado, eh. Si ya ves que ayer estuve en... Eh... Estuvimos en Cartagena. Ahí estuve. Y... También fue aquello muy bonito. Tampoco. Eh... Eh... Está el grupo... Bueno... Los... Ya ellos que vienen... De todos los sitios. Pero hay... Un grupo muy potente que viene de Jumilla. Que son... Son muy... Muy cañeros. Y... Pues... También gente que... Gente que... Que resiste. Que están... Y unos están solamente en eso. Y hay otros que están en eso. Que están aquí. Que están... Eh... Gente que ha sido luchadora de toda la vida. Y que... Ahora que están jubilados... Pues... Siguen con... Con... Con la historia. Yo... Físicamente no estoy para muchos tutes. Pero bueno... El ánimo también... Está aquí. ¿Recuerda a qué hora comentó... Andrés... Que iba a estar en la... Glorieta... Para la Reserva? ¿Mañana? ¿A qué hora? Pues yo creo que iba a estar de 6 a 8. ¿De 6 a 8? Sí, creo que sí. De 6 a 8. Y entonces... El que tenga previsto ir a... O que quiera ir a Madrid... Pues ya dijo que... Era... El billete era 18 euros... Y que... Que si se cubría... El... El autobús... Se... Se haría el viaje. Si no se cubría... Pues sería devolverle de nuevo el dinero... Del billete a la gente. Mañana... Mañana... En la Glorieta... Aquí en Murcia... Estará Andrés Mora... En... De la... Plataforma... De la Región de Murcia... En Defensa... De Sistema Público de Pensiones... Y Yayoflauta... De aquí de Murcia... En la Glorieta... De 6 a 8 de la tarde... Para que... Quien quiera... Reserve su plaza... Para el viaje... A Madrid... Del próximo... Martes... Saldrá... El autobús... En torno a las 5 de la madrugada... Para estar en Madrid... Por la mañana... En el Senado... Se van a juntar... Se van a juntar... Pensionistas... De toda España... En las puertas del Senado... El viaje... Y de vuelta... Y de vuelta... En el momento en que termine... Eh... La sesión de... Del Senado... O por lo menos la parte que interesa... Al tema de los pensionistas... Es montarse de nuevo en el autobús... Dicen que sobre las 2... Sobre las 2 o así... Que van a... Voy a ver si encuentro por aquí... Ahí se juntan... Pensionistas de... De toda España... De toda España, sí... Va a ser un día histórico... Va a ser, hombre... Cuando llegue... Es bonito vivirlo... Sí, sí, sí... Son... Son momentos... Muy... Muy hermosos... De Béjer... Que... Que hay otra gente... Que se está moviendo... Y gente que se... Yo me imagino que en todos los sitios... Los de Bilbao son tremendos... Que se juntan miles de personas... Cada... Cada lunes allí o cada día... Y... Voy a ver si encuentro... Lo de... Yo también voy a intentar... Ir para allá... Y... Y retramitirlo en directo... No... Todavía no lo doy por seguro, eh... Pero vamos a ver si... El próximo martes... Retramitimos en directo... Ese momento histórico... De reivindicación... De unas pensiones dignas... De... En defensa del sistema público de pensiones... Frente al Senado... Ya hayos flautas... Pensionistas... De toda España... En la puerta del Senado... El próximo... Martes... Por la mañana... Un fiera... Dices... Que me... Me dicen por aquí... Soy... Que yo soy un fiera... Un fiera... Un fiera... Es un fiera... Que Cecilio... Se está quedando... Escuchimizado... Con tanto trabajar... Porque no... No para... Tampoco... Este... Es un adicto... A los medios... Un adicto... A... Es que la gente... Somos los medios... Nosotros tenemos que mostrarlo... Teresa... Así es... Es que si no... Sí... Porque... Los medios que tenían que manifestar... Lo que nosotros estamos pensando... Pues resulta... Que cuentan lo que cuentan... Fíjate... Lo que se... Lo que se hizo... Ayer... En la puerta de la Asamblea Regional... La protesta... Si no se graba... Ahí estábamos... Intercultural Raíces... Y yo... Y luego... Algún que otro medio... Que sacarían... Nada... A segundos... Las retransmisiones... Están grabadas ahí enteras... Para que cualquiera lo pueda difundir... Cualquiera lo pueda compartir... Es que... Tanto esfuerzo que habéis hecho... Para ir a Cartagena... Estar ahí soportando el sol... Luego encima que no dejaron entrar a... Al edificio... Sí, sí, sí... Aquello... Fue que... Como... Como público... Se tenía que haber permitido... Si no cabíamos todos... Pero por lo menos un grupo representativo... Que hubieran... Podido entrar y... Escuchar lo que decían... Y defender... Lo que... Pretendemos... Pero no... No se da voz al pueblo... No se... No se le da voz... Por eso... Tenemos como... Tenemos que acudir... A los cecilios... Que haya por aquí... Muy bien Teresa... Venga... Pues... Teresa... Que cuando puede... Siempre viene... Otra luchadora... De las vías... Alguna fotícola... Y bueno... Saludos a toda la gente que estáis en Facebook... Ahora después vamos a ver los comentarios... Preguntas... Cuanto más difundís... Cuanto más difundes tú... Más descanso yo... Porque... Lo que... Se lleva mucho tiempo... Es en publicar el vídeo... Y luego en difundirlo... Entonces... Todo lo que sea... Compartir y difundir... Es tiempo que yo me ahorro... Porque... A ver... Está bien ¿no? El grabarlo... Pero... Aquí el objetivo no es grabar... El objetivo es... Que esto se vea... Que esto se sepa... Entonces... En los momentos que... Que yo veo... Que hay menos difusión... Pues entonces yo... Trato de compensar eso... Porque yo insisto... Que al final... La gente somos los medios... Entonces... En los medios... Pues... Cada persona tiene... Un papel ¿no? Hay... Un grupo de personas que tienen un papel... Aquí en este caso... Yo estoy haciendo un poquito de... De persona orquesta ¿no? Estoy con la cámara... Con el micrófono... Con la iluminación... Con el sonido... Cuando os falla la luz me lo decís... Cuando os falla el sonido me lo decís... Cuando la imagen no va bien también me lo decís... Es decir... Ahí estáis también siendo... Cada uno de vosotras que estáis ahí... Haciendo... Por vez de... De técnico... De sonido... Estáis en la técnica... Y en la iluminación... Pero... Hay que difundir... Y hay que difundir... Y hay que difundir en tiempo real... Para que la gente vea que esto existe... Una cosa... Que se hace... Que hay personas que lo hacen... Y que... Otras igual no han caído... Pero que es muy interesante... Es compartir... En tiempo real... En grupos de Facebook... Es decir... Si tú estás viendo esta retransmisión... En este momento en Facebook... Hay un botón abajo que es compartir... Al compartir... Puedes compartirlo en tu muro... Puedes invitar a gente... O puedes compartirlo en grupos... Entonces... Seguramente tú... Pues... Estás en más de un grupo... De... O bien de Murcia... O bien de Justicia Social... O de... Reivindicaciones Sociales... Pues... Ahí... El compartirlo... Que se... Que se sepa... Que se vea en tiempo real... Y decir... Oye mira... En Murcia lleva la gente... Protestando nueve meses seguidos... A la hora de compartir... A la hora de compartir... Es importante también hacer un comentario... Y os voy a decir el porqué... Mira... Si tú... Me encuentras a mí en la calle... Mira... Vamos a hacer... Vamos a hacer... La representación... Ricardo... ¿Qué? Hazme de cámara... Yo te hago de cámara... Y con Juanjo aquí... A ver... Aquí sale... Para allá... Vamos a... Ahí... Juanjo ponte ahí... Aquí... Venga yo voy a ver... Quiero que nos saques a los dos... Claro... ¿Vale? Venga... Aquí... Mirad... Para quienes me preguntan... A veces por... Cómo utilizar las redes sociales... A ver si este símil... Este... Esto ayuda... Sobre todo... En este caso para la gente de Facebook... Mirad... Si yo... Paso... Y a... A Juanjo... Y algo así... Bueno... Estoy interactuando... ¿No? No es lo mismo... Hacerlo así... A que pase... De largo Juanjo... A ver Juanjo... Pasa de largo... Y no le digo nada... ¿Sí? Ok... Vente acá... Entonces... Esto sería... Pues... Un me gusta... ¿Vale? Esto sería un me gusta... Esto... Yo que sé... Un me encanta... O me río... ¿No? Entonces... Interactu... Cuanto más interactu... Es mejor... Ahora... Si yo... A la vez que pasa a Juanjo... Le hago un comentario... Juanjo... Digo... ¿Qué? ¿Cómo estás? Algo así... Pues... La interacción es más fuerte... La interacción es mayor... Si al tiempo que yo... Eh... Juanjo pasa... Yo le... Le digo... Juanjo... ¿Cómo estás? Mira... Estamos aquí... 275 días consecutivos... Y le comparto esta realidad... Con un mensaje... Todavía más fácil se lo pongo para él... Claro... Y le pone me gusta... Ahí está... Y lo comparte... Entonces... No es lo mismo decirle... Mira Juanjo... Que eso sería compartir... Y ya está... Que es cómodo... Pero... También hay que pensar en la otra persona... No tanto en la comodidad nuestra... Hay que pensar más... En las demás personas... Entonces... En cómo nos gustaría que a nosotros... Nos... La gente se comunicara... Con nosotros... Que nos hiciera la vida más fácil... Y la vida más fácil es... Que a compartir... Facilitarle... Contextualizar... A la gente... Sobre lo que tú estás compartiendo... Entonces... Ahora mismo... En Facebook... Le das a compartir... En compartir... Tiene grupos... Puedes ir eligiendo grupo a grupo... Y decir... Mira... En Murcia... Llevan... Se han cumplido hoy... Nueve meses de protestas diarias... Están durando más que el ministro... ¿Sabes? Por ejemplo... Un comentario... Y cada vez comentarios diferentes... Con algún icono... Y la gente se va uniendo... Entonces... La diferencia... De... De estar en Periscope... En Twitter... En Facebook... En Youtube... A estar viendo el televisor... Es que esto es interactivo... Podemos invitar a la gente... Podemos compartir... Podemos... Hacer preguntas... Podemos interactuar... Con lo que estáis viendo aquí... Pero insisto... A la hora de compartir... Está genial... Compartir... Pero... Procuremos hacerle la vida... Un poquito más fácil a la gente... Yo por ejemplo... Para que se hagas una idea... De cómo... Funciona esto... Yo... Publico el vídeo... Porque los directos en Facebook... Están... Pueden estar incompletos... A la mañana siguiente... El vídeo se sube... Eh... Completo... Y dependiendo de la presa que tengo... Pongo un comentario mínimo... Pero cuando ya estoy con... Más calma... Hago un... Pequeño... Una pequeña crónica... De cómo fue la noche... Pues para que la gente se pueda imaginar... Para que tú... Te puedas imaginar... De qué va el vídeo... No le tengas que dar play... Y tener ahí incertidumbre... Entonces... Una cosa que ayuda mucho en la vida es... Ayudar a reducir la incertidumbre... A las demás personas... Y para eso... A la hora de compartir... Ponerle un mensaje... Que estás viendo esto en... En Twitter... Lo mismo... Pues compartir... Con un comentario... Mira... En Murcia lleva... Tantos días... Porque si le damos a compartir... Y solamente compartir... Pues se pone un mensaje predeterminado... Un mensaje automatizado... ¿Sabes? Pues un mensaje... Pues como... Su tabaco... Gracias... Una cosa así... Entonces... Conviene personalizar el mensaje... Eh... A lo mejor no sale el tabaco... Sale otra cosa... ¿No? De la máquina... Entonces... Seamos humanos... Que facilitamos la vida... Al resto de los humanos... Y para eso... Lo mejor... Es que en la interacción... Añadamos... Añadamos comentarios... Y aparte... Pues algún icónico... Algún gesto... Porque es como una caricia... ¿Eh? Te has... Juanjo, tío... Genial... Y luego... Pues el comentario... No sé si esto... Ayuda... A que comprendamos... Cómo utilizar de una manera más eficiente... Las redes sociales... Que no seamos... Menos robots... De me gusta, no me gusta... Me gusta, no me gusta... Me gusta, no me gusta... Me encanta... Ay... No, no me encanta... Eh... Y risas... No... O sea... Hay... Más cosas... ¿Eh? Hay más cosas... Que luego al final... A veces... Le damos me gusta... A cosas absurdas... Porque ni hemos prestado atención... A lo que es... Entonces... No sé si los similes... Han ayudado... Juanjo... ¿Tú qué crees? Sí... Así funciona... ¿Sí? Sí, sí... Mejor... Algo personalizado... Como tú dices... Bien... Mejor que... A lo mejor son de me gusta... Yo creo que es un gesto bonito... ¿No? Porque la persona... Cuando ya ve un comentario... Siente como que le has dedicado... Parte de tu tiempo... Que te ha dedicado un esfuerzo... En facilitarle la vida... En que comprenda algo... O en transmitir... Una emoción... Un sentimiento... Algo... Entonces... Que no nos sobren las palabras... ¿No? Yo creo que... Debemos... Prestar atención... A qué le prestamos atención... Y... Cuánta atención le prestamos... Que muchas veces le prestamos demasiada atención... A la telebasura... Y luego cuando... Interactuamos entre nosotros... Ya sea... Presencialmente... O virtualmente... Pues... O nos miramos... O un toque... Me gusta... Y poco más... Y... Conversemos... Dialoguemos... Compartamos... Que Murcia... No se parte... Ni se reparte... Se comparte... Pues esto... Que... Me preguntan muchas veces... De cómo se puede hacer en Facebook... Mucha gente tiene grupos... Mucha gente... Estamos en grupos de Facebook... Que ni nos acordamos... Que estamos ahí... No, yo tampoco... ¿Eh? Pues oye... Se comparte... Dicen... Es que a lo mejor nos gusta... Pues oye... Pues que lo aborre... A ver... Si tú estás en un grupo... Que te reivindica las luchas sociales... Esto es una lucha social... Pues oye... Que menos que compartirlo... Mucha gente también agradece... Que alguien le informe... Hay gente que dice... Me he enterado por Facebook... Me he enterado... Por un tweet... Pues llevamos 275 días... Y hay gente que no se ha enterado... Y sigue sin entrarse... Y sigue sin enterarse... Y gente que se entera más... Desde fuera... De Murcia... Que de aquí... De aquí... Aún me dicen a mí... Pero aún estáis ahí... Digo pues... ¿Dónde vamos a estar? En la estación soterrada... ¿Sabes? Pásate por allí... Y ve la pasarela... ¿Dónde vamos a estar? Claro... Claro que la gente está allí... Bueno, Juanjo... Y... Gracias también a Ricardo... Aquí... Haciendo de cámara... En esta... Un terracillo de azúcar... ¿Eh? Un terracillo de azúcar... En esta... ¿Eh? Píldora formativa... Podríamos llamarla... Bueno, hay que aprender... Aquí cuando venimos a las vías... Venimos... Para ser mejores personas... Para tener más cultura... Más conocimiento... Están más... Empoderados... ¿Dime? ¿No? Venga... Pásame ya el testigo... Aquí, Ricardo... Descansa... Y ya tomo yo de nuevo... La cámara... Tomo de nuevo la cámara... Saludos... Susana... Vamos a ver... Francis... Buen trabajo... Hoy cumple exactamente... Sergio lleva... Treinta días menos... Que la protesta... Sergio cumple... Doscientos cuarenta y cinco días seguidos... Que está siguiendo... Que está... Que está siguiendo... Esta revuelta de la... De la... De la huerta... Aquí en Murcia... Desde Costa Rica... Ya sabéis que es Sergio... Desde Costa Rica... Saludo... Lulu... Sofisa... Ya mencionado... Sergio... Loli... Pablo... Carlos... Alejandro... Marcos... Antonio... Antonio... Lina... Maribel... Bueno... Tantísimas personas... Que estáis... En este caso... Saludando a los que estáis en... Periscope... En Facebook... En Facebook... En Facebook... Vamos a ver los comentarios... También de Facebook... Para... Y bueno... Hoy... La afluencia... Bastante... Bastante gente... Todavía... Para las horas que son... Viene cierto que hoy es... Hoy se está aquí... Bastante agradable... Hace un fresquito... Bastante gracioso... La policía ya acaba de abrir... Parece que al tráfico rodado... Han quitado la... La cinta... De la... Y... Se despiden... De los compañeros... A ver si se van... O dan la vuelta... No sé si quedarán... Por ahí... En calle... Quedan cuatro de murcianos... Cuatro de murcianos... Quedan cuatro de murcianos... Vamos a ver... Quienes estáis en Facebook... Pili... María José... Garmen... Toñi... Manuel... Antonio... Ignacio... Bueno... Pues... Compartir... Que... Somos los medios... La gente... Somos los medios... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿En este lado? Venga... Venga... Vamos a ver... Nos dice Dani... De... Mostrar parte del muro... Que han ido colocando... Porque esto sigue... ¿Eh? Esto sigue... Ya puede haber más... Menos policía... Pero... Esto... No se para... Lo le dice... Que también está en Facebook... Nuria... Saludos Nuria... Ahora vamos a dar una caminata... En torno a... A las vías... Para ver parte del muro... Que han ido colocando... En este lado... O en el otro lado... Venga... Vamos a cruzar... Y... Vamos a... Venga... Mirad... Estamos... En los 12 pasos... ¿Eh? En el paso nivel... De los 12 pasos... Que ahora... Al cortar... El... Otro paso nivel... De la senda de los garres... Que está a un kiló... A poco más de un kilómetro... Pues la gente de allí... Tiene que dar... Dos kilómetros... Doscientos metros... De rodeo... En lugar de 12 pasos... Dos kilómetros... Doscientos metros... ¿Qué te parece? Y si esto lo cortan... Pues... Después de dar ese rodeo... A subir esa pasarela... Y aquí tenemos la realidad... Ya pueden cambiar los gobiernos... Acompáñanos en este paseo... Comparce este paseo... Paseo junto al muro... Si... No me equivoco... Me parece que estamos... Diría que... Que ese planeta es Saturno... Pero me puedo equivocar... Venus nos queda atrás... Y diría que es Saturno... Pues... Bajo Saturno... Estamos... Fijaos... Con el telescopio se ve genial... Un día vamos a... A mostrarlo aquí... Ya verás... Vamos a hacer una observación... Astronómica... Fijaos como queda... Esta... La que fuera... La zona de la acampada... La que fuera... La zona de la acampada... Bueno... Muy oscura... Pero... Absolutamente vacía... Venga... Vamos a seguir paseando... En torno al muro... Aquí tenemos... Los pilares... Tenemos los pilares... Tumbados... Pero nos vamos a acercar... En la zona donde están construidas... Mira, mira... Que gente... Que gente... Partiéndonos Murcia... Oye... Si el ministro dimite... En seis días... ¿Por qué no pueden parar la hora? ¿Eh? Por aquí... ¿Qué pasa? Lástima que no te pueda hablar en duplex... ¿Que no te pueda hablar en duplex? Vamos a ver... Mira, mira... Ah... Con audio... Mirad... Justo ya... Donde se encuentra la acampada... Donde se encontraba la acampada... Parte de la zona... Donde el 3 de octubre... Cayó el muro... Pues aquí tenemos un muro... Aquí tenemos un muro... ¿Lo veis? Estamos cerquísima de... De la pasarela... Estamos cerquísima de la pasarela... Para que te hagas una idea... Para que te hagas una idea... Aquí... Está el... ¿Esto es una residencia? ¿Un colegio? Un convento... Un convento... El colegio está al lado... Cierto... Que ahí es donde está el convento... De monjas... El jardín... Y al acabar el jardín... Ya está la pasarela... Acabar este pequeño jardín... Minúsculo jardín... Y aquí... Pues fijaos... El muro... Con su plástico... A estrenar... ¿Eh? ¿Veis los plásticos ahí? A estrenar... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Sin vergüenzas! ¡Qué vergüenza! Fijaos aquí... Enseguida está el colegio... Pues nada... Y aquí... Pues que aún hay acera... ¿Tú te crees? ¿Todo este muro? Provisional... Dice... Sí, sí... Sí, sí... Provisionales somos nosotros... Que nacemos y nos morimos... Pero mira la estación ahí... La estación de tren provisional... Más de 155 años que lleva... ¿Eh? La de gente que ahora ha nacido y muerto... Y... Hace no mucho... Para tirarla... ¿Tú te imaginas que haces una obra en tu casa... De manera provisional... De manera provisional... Para luego tirarla... O dices... Bueno... Me voy a hacer una casa en el campo... Pero mientras me hago la casa en el campo... Me hago otra y la tiro para luego... Es que eso... Es que eso... Ya de por sí tendría que ser delito... O sea... Despifarrar dinero público de por sí tendría que ser delito... Pero que le digas a la gente... Que hacen algo para tirarlo y que... No se alarme... Es que eso también es escandaloso... O sea... A ti te dicen que con tu dinero... No sé... Es como si alguien de tu familia te dice... Mira... No te preocupes que... Voy a hacer... Me voy a gastar... Mil euros... Me voy a gastar mil euros... En... En calzado... Y luego los tiro... ¿Sabes? Pues... ¿Qué me estás haciendo con el dinero de la familia? Pues el dinero... El dinero público es el dinero de... De la familia... Que somos todos... Pues aquí tenemos... Muro... 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 Y esta sería la realidad... Que por cierto... Mucho AVE... Pero el AVE no va a ir a 300 km por hora... Cuando pase por Murcia, eh... Y luego cuando vengas a la... En el AVE... Si te quieres ir a... A una población cercana... Tienes que ir a tener un chucuchuco de estos... Que la media hora que te ahorras en el AVE... Luego la pierdes en el chucuchu... De aquí, eh... Así que... Viaja más caro... Para... No ahorrar tiempo... Y luego insistimos... Que el asunto no es el AVE... El asunto es... El corredor del Mediterráneo... Y luego otra cosa... Que... Nos hemos acostumbrado a tener aeropuertos vacíos... Es una cosa escandalosa... Entonces... ¿Quién no nos dice... Que... Podemos tener... Obras ferroviarias... Inacabadas... Y pagadas con dinero público... Abandonadas... Pues que ahora cuentas eso... Y te pueden decir... Anda... Pues no digas chorradas... Ya... Y antes... Si tú decías que... Que... No iban a haber aviones en los aeropuertos... Pues lo mismo, ¿no? Pues aquí estamos... En este caso sí... Contra el colegio... Gabriel Pérez... Cárcel... Ahí... Con Venus al fondo... Sí... Se supone, José... Que... Los trenes con mercancías peligrosas... No pueden ir soterrados... No soy yo, precisamente... La persona que te lo pueda decir... Con más precisión... Pero sí que... Lo preguntaremos... Para que lo explique... Pero yo... Por lo... Por lo que he escuchado... Aquí ahora también... Nos dice que es una normativa europea... Y por lo que he escuchado... Pues... No pueden ir soterrados... Entonces... Tendrían que... Se solicita... También por parte de la plataforma... De... El tren por fuera de la Cantarilla... Una planilla de aquí al lado... Lo que están pidiendo es que... El tren... Con mercancías peligrosas... Pues... Vaya... Por fuera del casco urbano... Circule por fuera del casco urbano... Pues aquí... Saludos en mí... Aquí estamos junto al muro... Aquí estamos junto al muro... ¿Qué? 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 que compartir esta esta barbaridad hay que compartir esta barbaridad vamos a tener que acostumbrarnos a pasear buenas noches pasear junto al muro que se puede ir paseando cuando pase el tiempo así tú me puedes decir se ve oscuro porque tengo yo también puesto algunos focos si no sería aún más oscuro sabes esta es la realidad tú te imaginas viene de trabajar de estudiar de comprar pero como vas a estar por la noche ahí vamos a ver en murcia en invierno a las cinco de la tarde o seis de la tarde ya es de noche gente no viene de trabajar viene de estudiar viene de comprar de pasar el tiempo libre en algún sitio o qué vas a quedar en tu casa ahí la gente encerrada y pues mira esa sería la vida el muro y los trenes como el de ahora qué pasa fijaos aquí este panorama el muro y el tren qué pasa fijaos el panorama ahí tenemos el metacrilato con los con los focos claro con los plásticos para estrenar los plásticos para estrenar bueno vamos a acercarnos a la plaza de soterramiento tú quieres vivir al lado de un muro aquí hay muchos kilómetros quiero vivir al lado del muro aquí hay muchos kilómetros también no sé si era cierto pero dice que mercancías peligrosas no pueden pasar por el casco urbano por aquí pasa si te digo que todos los días a las dos de la tarde no sé si estoy si exagero y a las nueve y media de la mañana creo que en unos pasan vacíos y en el otro lleno verdad pero a las dos de la tarde un día también grabar el vídeo no van a comer los perros hasta luego no van a comer los perros dice el vecino pues sí sí pasan por aquí a pesar que ahora ha pasado un tren pues bueno cisterna a veces me se han dicho que 35 cisternas han llevado a contar la gente aquí y están pasando ahora solo que luego el corredor del Mediterráneo pues puede alcanzar por lo que me han dicho algunas personas una longitud de kilómetro y medio de kilómetro y medio aquí tenemos la parte de muro estamos de vuelta de los pilares que no llegaron a poner vamos a invitar a los ministros del Partido Popular que han salido que tendrán más tiempo y al ministro de Cultura que tendrá más tiempo que se venga a las vías aquí tenemos imagen que está mostrando Dani lo veis eso es lo que ve cuando se asoma a la ventana de su instituto ¿sabes? ahí se ve el muro los pilares esos metálicos ¿eh? claro pues tienen pantalla de medraquilato y eso es lo que es pues poco antes de salir de clase todos los días y otra y otra y otra y otra y otra y otra hasta 35 cisternas muchas incluso a veces me han dicho que no sé 43 también bueno una barbarie y eso está pasando ahora claro no solamente están pasando ahora y se está denunciando sino que además claro en el corredor del Mediterráneo sería la longitud aún mucho mayor ¿fins demà? ¿fins demà? ¿fins demà? ¿fins demà? ¿fins demà? claro que sí aquí en Murcia ya dentro de unos años la gente va a decir ¿fins demà? y va a decir ¿y eso de dónde viene? ¿de dónde viene el decir fins demà? eso viene hijo eso viene de la revuelta de la huerta cuando los pueblos se hermanaron claro que sí me hace gracia el fin ¿sabes qué pasa? que cuando estoy en Murcia la mandíbula se me coloca de una manera bastante vasta entonces hablo el poco catalán que hablo es muy raro pero bueno aún así te sale un fins demà un poco raro hay que colocar la mandíbula de una forma que los murcianos no están acostumbrados aquí para que la gente lo diga tiene que hacer varios intentos tiene que hacer varios intentos de un y dos también vamos a ver si vamos introduciendo el cap problema cap problema eso también me me agrada de una forma de un y está aquí Preguntas técnicas que tengáis Aprovechad ahora el momento Está aquí Antonio Dice que Antonio que solo contesta si la sabe Fíjate la gente que honesta que es Que honrada que es En la segunda mano Y me dices lo que hay que machacar Venga Dani, ¿cómo es? Buena nit, fiz de ma ¿Cómo? Buena nit, fiz de ma Ah, sí, sí, buena nit, buena nit Fiz de ma, fiz de ma Buena nit, fiz de ma Agur Agur Venga, bueno Todo, todo se andará Todo llegará Y en galego también Boas notes Creo que es, en galego Y ahí, consejo de ministra Vete para acá Antonio Aquí tenemos Ya se nos están despidiendo la gente Me vamos a acercar al consejo de ministra Recordamos Antes de eso vamos a imiscuirnos un poquito Vamos a imiscuirnos un poquito A ver Boas noites Boas noites Dice José Boas noites Andrés ten cuidado Ten cuidado Oye, una cosa Sí, confirmadme si me equivoco Mañana Mañana a las seis De seis a ocho Está Andrés Mora Sí En la glorieta Ah, sí De seis a ocho, ¿no? Ya has dicho por aquí Hasta las nueve Hasta las nueve De seis a nueve Andrés Mora Sí, por eso es para ir a Madrid Va a ver Venga, Antonio Hasta luego Se nos va que iba a responder las preguntas técnicas Se nos va a fin de más Mañana responde Mañana responde Antonio Ha puesto hasta las nueve Hasta las nueve Sí Vale Entonces Que lo sepáis Lo recordamos de nuevo Mañana Andrés Mora De Ayoflauda De aquí De Murcia Entre otras Organizaciones Para reservar billete Para el martes Que sale a las cinco Aproximadamente De la madrugada Para Madrid Porque se va a vivir Una jornada histórica Que van a ir Pensionistas de toda España A la puerta del Senado ¡Ey! Buenas María Pensionistas de toda España A la puerta del Senado ¿Han dicho hora de vuelta? Después Pero en el mismo día No te se precisar Sí, sí, sí En el mismo día Pero No te se precisar Es imposible Tengo a los niños Yo diría que por la tarde Ya está aquí Tengo a mis nietos Y entonces me viene fatal Vamos a ver cómo lo hace Se lo dije Se lo dije Quiero irme el jueves a la otra Y no puede ser Todas ¿Tú vas a Madrid? Yo sí Quiero ir Yo no Se lo dije Martes Se lo dije De madrugada ¿Martes? Este que viene Sí El mismo martes De que luego el jueves Se va a Cartagena Por eso Yo lo pensé Y se lo dije a Andrés Digo Mira, no lo sé No lo sé De madrugada El martes A la hora de los minutos De la mañana El martes que viene Trabajando Contesta por aquí Dice Antonio Preguntas técnicas que tengamos A ver María Toma ¿De qué estás hablando? Estamos hablando De que el próximo martes Va a haber muchísima gente Que se va a ir A Madrid De toda España A Madrid A protestar Para tener unas pensiones Dignas Para poder vivir Dignamente Yo te quiero decir una cosa Para poder vivir dignamente Yo te quiero decir una cosa más De ayer De mañana Que mañana me voy a viaje ¿Dónde vas? A un hotel Sí, sí Ya me han contado Ya me han contado Que trabajas de vacaciones Unos días, eh Ya tengo la maleta preparada ¿Ya tienes la maleta preparada? Eso está muy bien Ahora Porque yo la dejo Para última hora Y luego me vienen Me vienen A mí los problemas Aquí Hola Te pregunto Te pregunto Si con el colegio No, te vas con tus padres ¿No? Me voy con mis padres ¿Eh? ¿Y tu hermano? No, mi hermano ¿Tu hermano? ¿Sí? ¿Cómo ¿Cómo se llama tu hermano? Alejandro Como mi padre Igual Es verdad Es verdad Es verdad Alejandro ¿Y se va también Tu abuela? ¿No? ¿Te va y los padres? Vamos a la ¿No? ¿No? Unos cuantos días, eh Pasadlo bien ¿Cuántos días? Espera, espera Vamos a ver María María, vente para acá A ver, una cosa Decir El futuro Nuestro futuro Nuestro futuro Soterramiento Díselo María Soterramiento ya Soterramiento ya Ya Bien Ahí está Qué única Fins demà Fins demà Eso traduce Fins demà Ya me pierdo yo Lo digo así Hasta mañana Fins demà Ah, fins demà Fins demà Tienes mejor arte que yo, eh Para decir fins demà Yo lo hice mejor Bye bye Bonani Bonani Fins demà No, no, yo no Venga Fins demà Hasta mañana Hasta mañana A ver Ella focaliza Mejor que yo Sí, petons Petonet Aquí tenemos a Andrés Que no se pierde una Vamos a ir para el otro lado Que están ahí El consejo de ministres Venga Vamos para allá María Con cuidado Que no nos atropelle Ahí La moto La moto tiene que parar Claro Es que hay que ponerlo así Ahí Así, así Mira, mira Aquí Toda la gente Madre mía Claro, claro Vamos a ver Hay que mirar Mira, espérate Vente por aquí Por aquí en medio Mira Que no hagan un hueco Mira Hazle un hueco Hazle un hueco A ver A ver A ver María está aquí también De camarógrafa conmigo ¿Eso qué es? Eso es un mosquito Que aquí nos van a picar Lo que no va a lograr el gobierno Lo van a lograr los mosquitos ¿Sabes? Van a hacer que nos vayamos De aquí Ya, sí Ya me ha dicho que tiene la maleta lista Que ya tiene la maleta lista Ahí está Venga María Sonia Hasta mañana Bueno, hasta el domingo Se nos va Rafaela ¿Dónde está Rafaela? No la he visto Carmen Voy a quitar un poco los focos Que luego me dicen Que las deslumbro Y tienen razón Carmen ¿Qué? Carmen, ¿qué? Hoy anoche no vine Pues estaba un poquillo Pachucha Y hoy parece que voy Un poquillo Un poquillo mejor Hoy voy un poquillo mejor Hasta que no me termine La alegría de brotar No Voy un poquito Pachucha Perdonadme a todos Que Ahora a mi amiga Un beso para todas Nombre de la amiga Hombre Me acuerdo De la que más me acuerdo Angelita María José No me acuerdo más De la otra No me acuerdo más Pero son amigas Amigas, amigas Claro que sí Cuando se dice dos veces Es que es mejor Amigas, amigas Es verdad Es verdad Es una zagala Y de falta al mundo Ahí cuando estoy Ahí en las vías Falta al mundo Ahí Carmen Que tú a lo mejor No podrás ir Pero que lo sepas Que se lo diga A los demás Mañana Va a estar Andrés Mora De Ayofrauta De aquí Que viene también Para las vías Muchas veces En la glorieta Para la reserva De billetes De autobús Para ir a Madrid Al Senado El próximo martes Que van a ir Pensionistas De toda España Van a ir A la puerta Del Senado Va a ser histórico Eso Va a ser histórico Eso va a ser el martes Y la reserva La reserva De la plaza Del autobús Va a ser Mañana De seis a nueve De la tarde En la glorieta Ahí va a estar Sentado Andrés Que va a estar Fácilmente reconocible Con su chaleco Fluorescente De Ayofrauta Para que Quien quiera ir El martes De madrugada A Madrid Ir y venir El mismo día Es complicado Yo lo sé Bueno Pero quiero decir Que lo sepas Para que se lo diga A la gente Que lo escribas Por ahí Que digas Quien quiera ir El martes A Madrid Quien quiera ir El martes A Madrid A juntarse Con los pensionistas De toda España Quien quiera ir Allí al Senado Tiene que reservar La plaza Mañana En la glorieta Para el autobús Claro Para saber Si hay suficientes plazas Porque claro El viaje a Madrid No es lo mismo Que el viaje como a Cartagena Entonces La reserva son 18 euros Para ir A Madrid Yo voy a intentar ir Yo voy a intentar ir Vamos a ver Pero Hay que decirlo Van de Bilbao Van de todas partes Digo que van a ir De aquí a Cartagena Ajá A la asamblea Ah eso es el día 21 Pero esto es El próximo martes Que el próximo martes Que será 19 Martes creo que es 19 El próximo martes Y el miércoles Sí Martes 19 Martes 19 Ya yo flauta Jornada histórica En el Senado Así que Antonio Te dejo el micrófono Antonio Vamos a ver El día 23 Sábado Tenemos una cena popular Aquí en las vías La gente va a hacer Aquí tenemos a Nieves Que va a hacer bizcochos Hay otras personas Que van a hacer ensaladillas Otras croquetas Va a haber michirones Va a haber de todo Ensaladitos Etcétera Bebidas Y todo eso Se van a hacer tickets Por valor de 5 euros Si la persona compra Un ticket Ese ticket le vale Para pasar por cualquiera De los puestos Y tomar bebidas Tomar comida Postres También hay que Hacer paparajotes Se compra un jamón Queso Etcétera Luego al final Habrá una rifa Con ese número Que tú tienes Se va a rifar algo Que le va a tocar A las personas Que estén ahí Y bueno pues De momento Ya tenemos Prácticamente A la gente Cada uno Se ha encargado Cada dos personas Se carga una cosa Compra las bebidas Compra las anchoas Para hacer Las marineras Etcétera Etcétera El hielo Etcétera Que todo el mundo Estamos Un montón de gente Implicado Que cada uno Tenemos una función Así que esperemos Que salga bien Y esperamos Hacer un castillo No sabemos Hasta que punto Si nos van a dar permiso O no Aunque no nos den Mucho permiso Un castillo De estos Unos cohetes Y unos petardos Vamos a tirar seguro En la lucha de San Juan Entonces El castillo La hoguera de San Juan Podemos hacer La hoguera de la pasarela Pero una hoguera Vamos a hacer seguro No se sabe Hasta donde va a llegar Hasta donde va a llegar Si vamos a llegar más lejos Pero vamos Fiesta Vamos a tener También hay una señora Que va a hacer Gazpacho Para los 200 Que seamos O los 300 Normalmente Lo vamos a empezar Vamos a decir De las 8 y media Para adelante De las 8 y media Para adelante O 9 Más bien 9 Puesto que vamos a estar Hasta las 12 Que será el castillo Lo del castillo Lo dejamos Para No sabemos Si finalmente Se podrá hacer O no Yo propongo Propongo A la gente Que es de fuera De Murcia Propongo Que la noche Del 23 La pase La hoguera Aquí en Murcia En la plaza De estorramiento Y la del 24 En Alicante No Eh no No me confunda La gente Nieves No me confunda La gente Que ya me pasó a mí Una vez Que fui a Alicante El 23 Y resulta que no era Era el 24 La noche La noche De la quema La noche De la quema De la hoguera En Alicante Es el 24 Es la noche Del 24 Al 25 Nieves Es la noche Del 24 A 25 Por eso Entonces da tiempo A pasar Un par de días Muy bajos Aquí En el Levante Español Entonces La noche Del 23 A la hoguera En la plaza De estorramiento Y la noche Del 24 Alicante Que te van En el Chucuchucu Es un Chucuchucu Perfecto Aquí para irse A Alicante En Murcia siempre Yo que vengo Del campo De la zona Del noroeste Siempre se hacían Los castillos Se llamaban castillos Y castillos No por cohetes Sino porque Se traía leña La gente traía leña Se hacían los castillos La víspera Del 24 Efectivamente La víspera Efectivamente En San Juan Es distinto En cualquier caso Si viene tanta gente Que a través De Cecilio Que se lo va Vayan indicando Porque habría que aumentar Todo lo que estamos Previendo Que sea para 200 300 personas Así que Que por favor A Cecilio Se lo va a ir pasando Si no Antonio A la plaza De su terramiento Va Y de lo que lleves Comerá También ¿Sí o no? Claro que sí Pero nos tenemos Que juntar aquí Por eso 23 sábado 23 sábado El 24 domingo Lo tenemos Lo tenemos Extensible El 24 Si nos sobra Algo Como son cosas De tal Irá para el 24 Espero que nos sobre Incluso dinero Para poder comprar El 24 más Para añadir Lo que haya Y que no somos Corruptos Aquí Hasta un último Céntimo No se va A tirar No irá Ni un solo Céntimo Al bolsillo De nadie Está ahí Aquí somos Transparentes Como la vida Mismo Ahí estamos Ahí estamos Antonio Pues ya sabéis Si queréis pasar Un fin de semana Un fin de semana Mol Maco Podemos pasarlo Aquí En la plaza De su terramiento El próximo 23 San Juan Y luego El 24 Alicante A las fogueras A las fogueras De San Juan ¿Qué te parece El plan? ¿Qué te parece El plan? Ya te hemos hecho El El fin de semana Siguiente Bueno ya parece Que se nos están yendo La gente Adiós De la Serna Adiós Bernabé Adiós De la Serna Adiós Bernabé Adiós Adiós A la tarde A la tarde No lo vi Adiós Adiós Bernabé Vámonos Bueno Hoy la gente Marchando De forma puntual A las 11 Se van a hacer Las 11 en punto Enseguida En segundo Es que Ya desde las 8 Que comienza aquí A venir la gente Imaginaos Nosotros también Vamos enseguida Carmen Escolar Nos saluda No Carmen Escolar Que nos saluda Desde Madrid En Facebook Isabel Vigueras Que está acabando Sus vacaciones Ay Isabel Se te echa de menos Ven por aquí Isabel María Gómez Le sobra el dinero Que gentuza Dice por aquí María Buenas noches Que hacen Y estamos con la gente En Facebook Con la gente En Periscope Siempre con la gente Venimos de los Rosales ¿Venís de los Rosales? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? No se puede decir Bueno Nos contaréis Las novedades ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la noche? Aquí la noche Pues Hemos dado un paseo En torno al muro Ha habido Bastante gente Hoy ha habido Bastante gente También hace Una temperatura buena Para estar por aquí hoy Tampoco Ha sido Un buen Paseo No El paseo es nuestro Es que me ha ayudado Dani y yo Que hemos ido caminando Al lado del muro Que hemos ido con el teléfono Grabando Sí Dani Y yo Hemos ido Hasta La parte donde está El colegio ¿Cómo se llama? Gabriel Pérez Cárcel Y hemos ido allí Para mostrar La parte de muro Que está ahí ya construida Y no hemos venido para acá No, no La gente ha estado aquí La gente ha permanecido Todo el tiempo En esta En esta plaza Y tú llevas varios días seguidos Tú llevas aquí varios días seguidos Sin parar ¿Te tienes que dar alguno de descanso Andrés? Aquí lo tenemos Andrés Estamos hablando con Andrés Vamos a ver ¿Te tienes que dar algún día de descansico Andrés? Que no pares Si puedo Si puedes Ya, ya Pero haces más de lo que puedes Estás aquí Todos los días Si puedo Porque hasta que no Hasta que no termine esto Hasta que no termine esto Y Y deje ya de Me refiero que Hasta que no Hasta que no Hasta que no haga esto Y termine ya de De chorrada Del muro Y pasarela y tal No puedo Ir a Al descanso Yo sinceramente No Eso Porque No No me fío Porque no me fío De nadie De ¿Sabes? Porque no me fío Ya que De que viniera más gente ¿Eh? Ya que viniese más gente todavía Si Más personas Oye pues Y si viene Gente de Gente de Por ahí De Madrid O O lo que sea Pues Mejor Así Así Que El 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 paisaje Así que Lo vea El El paisaje Este El El muro Y tú La pasarela y tú Bueno Andrés Me voy a A A Al micro Me voy a despedir aquí Contigo Con tu imagen Y nos vamos a dejar Hasta mañana Me voy a poner por aquí Bueno gente Mañana Doscientos setenta Y Seis días Ya se han cumplido Nueve meses seguidos De lucha Aquí ya lo estáis comprobando Duramos más que los ministros ¿Eh? Vamos a tener que crear Un ministerio De De las vías Ministerio de las vías A ver si hay alguno Que sea capaz de durar Doscientos setenta y seis días seguidos Viniendo aquí Adrián No Andrés Andrés Sergio Andrés Andrés Sí que viene Y además Él Entrena Todos los lunes Y los viernes Fútbol sala No sé si en Costa Rica También se dice fútbol sala Se dice fútbito Aquí en España Durante un tiempo Se decía fútbito Es fútbol que se juega Aquí al menos se juega En las canchas de baloncesto ¿No? Bueno tiene el suelo Evidentemente Está pintado de otra forma Con las áreas Y eso Pero diría que es Que también se llama fútbol sala No estoy seguro Allí En En Costa Rica Sí también Ok Y Andrés Claro imagínate Él lucha porque Él tiene que cruzar el muro Aunque vive en el lado norte Pero Tiene que cruzar el muro Números a veces Entonces La pasarela para él Es Eso sería Eso sería el fin Fijaos ¿No? Lo importante que es La movilidad Y Y El que se Vamos El otro día estaba en la cantarilla O sea Él se mueve Él Ante Las dificultades Hay personas que Pudiendo caminar Se mueven menos ¿Eh? Ahora una cosa es Que tú tengas dificultades De movilidad Y otra cosa es Que te las impongan ¿Sabes? Es que es diferente Es muy diferente Entonces Andrés Todo un luchador Pues Nos despedimos con él ¿Eh? Que es una imagen Muy relevante Aquí en esta lucha Y Nos vamos a despedir Con Andrés Bueno Hoy también agradezco que Para acabar Que José Antonio Ha hecho un homenaje Me ha hecho un homenaje En Twitter ¿No? Sabía Pensaba que estaba Mencionando Bueno El esfuerzo que se hace aquí Tantos meses Que se había cumplido En nueve meses Resulta que luego también Estaba homenajeando La labor que Bueno Que aquí pues Cada día pues Realizo Pero Me dio cierta vergüenza Pero mira Lo retitudé Y luego me di cuenta Que eso era un homenaje Bueno Gracias porque El reconocimiento Me parece que El bonito Reconocimiento Es el de nuestros semejantes ¿Eh? No los premios Y Y reconocimientos De interés Sino Que sean Tus propios semejantes Quien Nos 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 Reconozcamos Nos valoremos Entre nosotros ¿No? Así que Muchas gracias también José Antonio Por ese Hilo Ha creado un hilo En Twitter Pues ahora sí Nos despedimos Resistente José Morbonaní Resistente Y Sergio Nuria Marcos Loli Antonio Mi Maribel Que por cierto Bueno Son Curiosidades Pero ya llevamos Más de cuatro millones De corazones Cuatro millones Tiquití 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 La pantalla Tiquití 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 La pantalla Más de cuatro millones Es una barbaridad La gente lo ve Y luego claro Se emociona No me extraña No me extraña Lo ve Y lo vemos Porque es bonito No es lo mismo Ver una imagen plana Que Que además es gratis Das corazones Y bueno Luego hay súper corazones Que valen nada Casi nada Pero que bonito Tener este roce El roce Hace el cariño Los corazones Una manera De rozarnos Aquí en Perisco Si Concedieron La insignia De oro A mi cuenta Si Son muchísimas Reproducciones Muchísimos Pestadores Cada día Y bueno Pero al final También el mérito No deja de ser algo Compartido Entre todo el esfuerzo Que hacéis difundiendo Compartiendo Con los corazones Y luego pues Por supuesto La historia Que se está contando aquí Es que es una historia viva Es que es un relato Que merece ser visto Y Y el hecho de mostrarlo Pues mira Periscope dio una bofetada Digamos A los medios de aquí Que decían Que esto no tenía interés Pues fíjate Si tenía interés Que Más de un millón y medio De espectadores Que ya seguramente Serán más Más de un millón y medio De espectadores Pues ha hecho que Que Periscope Considere la cuenta Como Lo máximo Que puede distinguir Que es Que es VIP oro Bueno Aquí me están diciendo Que tardo mucho en despedirme Ya es un clásico Y dice Andrés Que Cecilio habla mucho Y dice Andrés ¿Qué me va a contar a mí? ¿Qué me va a contar a mí? Que cosique Pues Hasta mañana Ahora sí Como diría Una presentadora de televisión Primero el fin de mayo Una abrazada A tu tom Eso hay que decirlo Y como diría Una presentadora de televisión Hasta mañana Corazones Fins demà No sé